Hoy en Palward derrotaremos a este mamut bastante fuerte Ven aquí, mamut Cuidado quieto, tengo un golpe Pero buggeando el juego A ver, a ver Se buggeó Utilizaremos más bugs extraños Exploraremos las cuevas, rescataremos algunos pals Y derrotaremos a nuestro primer boss Un Raichu Y también conseguiremos a nuestro Anubis Pero antes, voy a crearme el personaje Soy rarísimo Soy horrible Aunque cuando terminé de creármelo Me di cuenta tarde que cometí un error No, güey Me equivoqué Tengo bugge Pabio, what the fuck What the fuck, ¿por qué tiene bugge? No sé por qué tengo bugge, me equivoqué A mí no viene, a mí no es Jason Ross, a mí no es What the fuck Equipo, sean bienvenidos a Palward Síganme, yo soy pro player en este gameplay Por aquí encontraremos pokémones Bueno, no son pokémones, son palwores Let's go Palwores Un pollo Oh my god Un pollo, cachéterlo, cachéterlo Muere, maldito pollo Muere Muere Pulvo, pulvo Es mal aquí Ah, este si le pegas Y la pegan Oh my god Corre con ahí un montón Crazy, no, no No paran de dispararnos Aquí no nos ven, aquí no nos ven Han matado a uno Me está apuntando la cabeza de ayuda ¡Pollo! Me está apuntando, me está apuntando Uy, se fue a salir Construyan, construyan, baby Vamos Oh my god, un cofre Hola Eh, no robe, eh No te vas para tirar Estoy muy loco No Oh my god Toque suelo, toque suelo Gole, palico Let's go Eh, eh, eh Mi esfera pal Jason aprende, tengo un pico, man Me robaron Me robaron el pico, eh Mira, 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 ayúden, ayúden Ah, mira la caja pal Let's go, boy No toques tú, palo No toques, eh ¿Qué estás haciendo? Dámela, eh Ven aquí Gracias, gracias What the fuck, amigos Encontré un bicho enorme ¡Hola! Oye, tú deja ya esto, Ross ¿Cómo te atreves a atacarlo? Soy yo el único que le puedo pegar ¿Lo captura? ¿Lo capturamos o lo capturamos? Pégale, pégale A ver, vamos que lo capturamos ¡Lo capturé! ¡Vamos! Míralo, es enorme ¿Puedo montarlo? ¡Hola! Miren, gente allí Mamorés 38 Jason, mándale a atacar Mándale a atacar ¡Vamos, Hoppa! ¡Ve por él! ¡Gente, va a muerón! ¡Gente, va a muerón! ¡Gente, va a muerón! ¿Murió? Sí, se murió ¡Ya se deja de hacer el ridículo! ¡Pero aquí, burra! ¡Eres mío! ¡Por la espalda! ¡Es verdad, por la espalda! ¡Se ha quemado! ¡Se ha quemado! ¡Se ha quemado! ¡No! ¡Uh, 200 de oro! ¡Está cocinando por nosotros! ¡Es mi puchamón! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te la ayudo, mira, te ayudo ¡Aléjate! ¡No! ¡Ah! ¡Qué hace por el arco, tío! ¡Dejen de robar! ¡La malpaca! ¡Para el Hoppa! ¡Pégale, pégale! ¡Uy, ahí está! ¡Por favor, por favor! ¡Mi primer Pokémon, por favor! ¡Ahí vamos! ¡Let's go! A ver, a ver tu malpaca ¡Yeah, baby! Mi primer Pokémon, no me lo puedo creer ¡Es para mí, para mí! ¡Vamos! Y tengo este Increíble, ven aquí ¡Qué bueno, eh! Y ahora vamos a enfrentarnos a nuestro primer bot Que era muy fuerte ya que nos eliminaba de un solo golpe ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Ya está! ¡Oh, my God! ¡Tacármelo! Y lo que haremos será construir un montón de hogueras Para que de esta manera podamos eliminarlo Así que después de un rato Vamos a ver si este método funciona ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡Viene! ¡Se está quemando! ¡Mira que anda para atrás! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, lo tenemos! Vale, gente, 2.500 para el otro lado ahora ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos para el otro lado! ¡De nuevo! ¡Dios! ¡Somos pro-players! ¡Ven aquí, mamut! 1.500 de vida te queda ¡Luca, poco! ¡Oh, my God! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Lo eliminamos! ¡Qué easy a puños, eh! ¡Mira, Paca está quemando! ¡Easy, es buena! Menos mal que teníamos a Jason Menos mal que Jason ayudó en todo, eh No se quedó afectada toda la pelea y abajo Están ayudando a hacer la cama, what the fuck Diego se conectó y me quería enseñar un truco Para que los pals se capturen más rápido Pero realmente el truco no era así Me tenía que subir una esfera pal Y de esa manera se haría el truco O eso pensaba ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Wow! ¡Yago ha salido volando! ¡Qué! ¡Yago eres estúpido! Ahora vale la pena Vamos a poner unos tansi Para que nos farmeen toda la madera ¿Ah, esos son los verdes? Ven aquí, monito ¡Métete en mi bola! ¡Let's go! Pongo a mis monos a farmear madera Dios, lo que farmean estos monos, Yago Dios mío Dios, vienen todos los pals a ayudarme A hacer la mesa Gracias, amigo Gracias ¡Oh! Pimbo pingüinos Para ya tener nuestros cultivos Aquí encuentro pingüinos 100% Tengo pingüinos Se pegan, se pegan Oh, Dios mío Se enfadó este con este ¡No! Ven aquí, volador Tú serás mío, baby Lo pincho, lo pincho Lo pincho Ven aquí, boy ¡Oh! Ahí ¡Vamos, Yago! ¡Vamos! ¡Se capturó! ¡Let's go! Yago, el pingüino está regando ¿Qué te sigue durmiendo, eh? ¿Quieres despertar? ¿Yago quieres paliza? ¿Quieres paliza, man? ¿Eh? ¡A volar! Ahora vamos a enfrentarnos A nuestro siguiente bot Aunque este no es tan fuerte Como el primero Pero este vamos a intentar Domesticarlo ¡Chile picante, muere! ¡Vamos! ¡Pal de fuego, salgo! ¡Ulo! Los que le quito, man Vale, cuidado que lo matan Voy a guardar el nido de fuego ¡Te pincho! Vale, ya, ya, ya Guárdalo ¡No! ¡Murió! Está aquí muerto, Yago Dios mío Segundo bot Hecho por lo menos, eh Yeah Después de completar el bot Fuimos a salvar a un palo ¡Vamos a ayudarlo! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Oh, no! Están pegándole tiro, Yago Lo pincho Vale, el fusil de asalto ¿What? Hay que liberarlo Mira, está triste el pobre Le hemos dado la vida a Nox Bienvenido a la familia No te puedes meter en Dios, por favor Una vez ya salvamos a Nox Encontramos una cueva aquí cerca En la cual podemos conseguir Buenos materiales Y también un palo Bastante interesante Pero hay que tener bastante cuidado ¡Muy, casi lo mato! ¡Vamos! ¡Un meo! ¡Uy, sí! Tenimos el 14 ¡Bum! Aquí una palo Y oro, eh Montando de oro Ven aquí, fundor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Métete, métete! ¡Bien! ¿Es el boss? ¡El boss también! ¡Sacamos al bicho! ¡Eh, me he caído de loco el mapa! ¡No, ya! ¡No te caigas de abajo el mapa! ¡Vuelve aquí, hombre! Tienes que guardar tus Pokémon Me ha aparecido en casa, tío ¡What?! ¡Oh, lo capturé, Yago! ¡Capturé a Tomba! ¡Mira, Yago! ¡Tomba! ¡Tú puedes chambear el pobre Wato! Yo creo que tratan de hacer la montura ¡Mírame! ¡Estoy encima de una melpaca! ¡Uepa, te tiro esto! ¿Puedo pegar? ¡Mira, bamba! ¡Escupo! Puedo tirarte el vómito ¡Increíble! ¡Ole, rapidísimo! ¡Qué bueno, eh! ¡Trabamos montura, Yago, ya! Voy a ponerlo contra estos ¡Oscrates! ¡Vamos a pegarle, Yago! ¡Vamos a pegarle! Yo le escupo, yo le escupo ¡Captúralo, captúralo! ¡Vamos! ¡Let's go! Hasta mí un riega este mano que hace Siembra ¡Good! ¡Vengan a ayudarnos! ¡Están mirando! ¡Mira, están cocinando fuego! ¡What the fuck! Digo, el lingote de metal Ahora era momento de enfrentarnos A nuestro siguiente bot Y este bot era bastante fuerte Y para eso me conecté En el mundo de Yago Donde él ya tenía casi todo listo Para hacerlo de una manera Un poco más sencilla Así que ya con todo listo Era momento de enfrentarnos A este bot ¡Let's go, boy! ¡Un Raichu! ¡Vamos, mamut! ¡42.000 de vida que tiene este bot! Hay que estar atento Hay que estar atento ¡Ay, Dios mío! Llevas al minipite ¡Hola, el mamut! Vamos, por mitad de vida, Yago Ya, pero tú ¿Por qué me quitas muchísimo? ¡Vamos, baby! ¡Y Chris Ball! ¡Rai-chu gordo! ¡Vamos! ¡Boss eliminate! ¡GG, Yago! ¡Oh, my God! Mira cómo está muerto aquí Caigo al agua ¡Hola, guau! Yo tampoco llegaba Hay un pueblo aquí Mira, la nube ¡Qué épico, Yago! ¡Madre mía! ¡Oh, lo! ¡Que ha matado al pingüino de una patada! ¡Ole! ¡Dale, anubis! ¡Dale! ¡Ole! ¡Vamos, sal de aquí, Magikarp! Me ha venido muerto Me ha venido trucho Vámonos para casa, baby Has jugado dos anubis, Yago Estás a otro nivel A ver, quiero ver Anubis Nivel 2 ¡Boom! ¡Qué bonito que es, Snow White ¡Rapidísimo! ¡Es precioso la nube, man! Toma lo que el mío es malísimo Suscríbete si quieres más videos de Palware Enfrentándonos a todos los bosses ¡¿Qué bonito que el mío es malo? ¡¿Qué bonito que el mío es malo?